El paquete de galletas Había una vez una señora que debía viajar en tren. Cuando la señora llegó a la estación, le informaron que su tren se retrasaría aproximadamente una hora. Un poco fastidiada, se compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Buscó un banco en el andén central y se sentó, preparada para la espera. Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un diario. De pronto, sin decir una sola palabra, estiró la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a comer. La señora se molestó un poco. No quería ser grosera, pero tampoco hacer de cuenta que nada había pasado. Así que con un gesto exagerado tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió, mirando fijamente a un joven. Como respuesta, el joven tomó otra galleta y, mirando a la señora a los ojos y sonriendo, se lo llevó a la boca. Ya enojada, ella cogió otra galleta y, con ostensibles señales de fastidio, se la comió, mirándolo fijamente. El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada vez más irritada y el muchacho cada vez más sonriente. Finalmente, ella se dio cuenta de que solo quedaba una galleta y pensó, no podría ser tan cara dura, mientras miraba alternativamente al joven y al paquete. Con mucha calma, el joven alargó la mano, tomó la galleta y la partió en dos. Con un gesto amable, le ofreció la mitad a su compañera de banco. —Gracias —dijo ella, tomando con rudeza el trozo de galleta. —De nada —contestó el joven sonriendo, mientras comía su mitad. Entonces, el tren anunció su partida. La señora se levantó furiosa del banco y subió a su vagón. Desde la ventanilla, vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó, —¡Qué insolente y mal educado! ¿Qué será de nuestro mundo? Pronto sintió la boca reseca por el disgusto. Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó estufe pacta cuando encontró allí su paquete de galletas intacto. Reflexión ¿Cuántas veces nuestros prejuicios y decisiones apresurados nos hacen valorar erróneamente a los demás y cometer graves equivocaciones? ¿Cuántas veces la desconfianza ya instalada en nosotros hace que juzguemos arbitrariamente a las personas y las situaciones, encasillándolas en ideas preconcebidas, alejadas de la realidad? Por lo general, nos inquietamos por eventos que no son reales y nos atormentamos con problemas que tal vez nunca van a ocurrir. Un viejo proverbio dice así, —Peleando, juzgando antes del tiempo y alterándose, no se consigue nada. Jamás lo suficiente conseguirás, pero siendo justo, cediendo y observando a los demás con una simple cuota de serenidad, se consigue más de lo que se espera. Y tú, ¿vives lleno de prejuicios y decisiones? Es tiempo de vivir en paz y de tomar decisiones con calma. Comparte este video y suscríbete al canal. Y no te olvides de tener un excelente día. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!